Definitivamente nosotros somos seres adaptables. Adaptarse significa aprender a vivir en circunstancias adversas. A veces vivimos en medio de la desgracia, porque vivir en medio de la desgracia se hace más cómodo que intentar levantarnos otra vez. Pero levantarse es precisamente lo que necesitamos, ponernos de pie y volver a intentar caminar por un camino nuevo, aunque todos quieren que sigamos caminando por el camino viejo. Lo que pasa es lo siguiente, que en muchas ocasiones la desgracia en nuestra vida es tan cómoda como estar en el mejor de los lugares. Y nos acomodamos a esa desgracia que nos atormenta cada día. Yo quiero que vea el siguiente caso. Hay un joven llamado Nehemias. Nehemias vivía en el palacio, hacía vida en el palacio, caminaba con el rey, se movía con mujeres que estaban totalmente diferentes a las de afuera. Eran mujeres agradables y bellas. Y él aprendió a desarrollar la vida de palacio. Es que la vida cómoda, la vida palaciega, también es buena y es muy bueno estar cómodo sin importar qué pasa con los demás, qué pasa con la gente de fuera, qué pasa con la gente que nos espera, qué pasa con la gente que nos necesita. Porque estar cómodo sin importar por los demás es otra de las maneras de vivir. Fíjate lo que pasaba. Estando él en el palacio, recordó que su ciudad tenía muros caídos y que la gente aprendió a vivir sobre los muros caídos. Porque Jerusalén pasaba por situaciones donde sus muros habían caído y sus puertas habían sido consumidas por el fuego. Ni puertas ni muros a expensa de que el enemigo le visitara en el momento que quisiera. Porque la visita del enemigo llega cuando descuidamos las puertas y cuando descuidamos los muros. Aprendieron a caminar sobre murallas caídas, nadie se atrevía a levantar nada. Y la mofa de los demás era, sus muros están caídos. Así decía Zambalá, así decía Tobía y así decía Gesen el árabe. Ellos se acomodaron en la desgracia, porque acomodarse en la desgracia parece darnos una razón para vivir. Detrás de los muros caídos está la vida, detrás de los muros caídos está lo que queremos. ¿Por qué no te levantas en este día y reconstruye tu vida y reconstruye tus muros y reconstruye tus posibilidades para tener una vida donde Dios gobierne y donde Dios controla? Murallas caídas producen vergüenza, pero levantarse y levantar muros nuevos hace que por un tiempo nos avergüencen. Y aunque hoy a ti te estén avergonzando, si está levantando muros, no te importe nada, porque mañana estará en la posición que Dios quiere. La posición que yo busco está después de los muros caídos. Levanta los muros y vive dentro del propósito de lo que Dios quiere. Da brega, duele, es doloroso, es vergonzoso, te van a mofar, pero cuando lo levantes todos querrán estar contigo. Te bendito. ¡Gracias! ¡Gracias. Gracias por ver el video.